Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traemos un nuevo unboxing de la colección Marvel Heroes 3D, colección oficial. En esta ocasión es el número 14 y es nada más y nada menos que la figura de Mystic, esta villana de los X-Men que hemos podido ver en todas las entregas de las distintas películas de los X-Men en el cine. Como saben, la colección es publicada por Salvat y el diario La Nación. Estas figuras salen quincenalmente, ahora el precio actualmente es 310, desde hace ya un par de figuras. Las figuras son pintadas a mano, de resina de metal y de 13 centímetros de mayor tamaño que la colección DDC. Así que bueno amigos, como siempre, vamos primero a abrir la bolsa, les vamos a mostrar el fascículo coleccionable con el póster desplegable y después vamos a sacar la figura de la caja y se las vamos a mostrar en detalle. Si no lo hicieron aún, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así se ver cada vez que agregamos un video nuevo. Por supuesto, si este video les gusta, les pedimos que nos den un me gusta. Con nosotros, la hermosa Sailor Gamer, mi amor de Norteamérica, me va a estar ayudando en este unboxing. Los invitamos a todos muy especialmente a visitar y suscribirse a su canal, donde pueden encontrar un montón de videos copados, de videojuegos, reviews, unboxings, transmisiones en vivo, no dejen de suscribirse. Y bueno amigos, habiendo hecho la presentación, ¡vamos al unboxing! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno amigos, ahora vamos a ver el fascículo coleccionable Aquí pueden ver la portada Vamos a hacer un acercamiento Para que lo puedan ver mejor Número 14, Mystic Y vamos a ver el interior Historia de una cambiaforma Mystic es un personaje que siempre me pareció muy copado Sobre todo en los cómics No tanto en las películas En los cómics se puede apreciar más La profundidad del personaje Y en las películas los invito a dejarnos en los comentarios Sus opiniones de que interpretación de Mystic les gustó más Si la de Rebecca Roch Rebecca Roch Instamos En las primeras películas de los X-Men O la de Jennifer Lawrence De los juegos del hambre de Hunger Games En las nuevas más recientes películas De los X-Men A mí me gustó mucho más la primera Como dice el texto Estos son algunos de los cambiaformas Del universo Marvel ¡Suscríbete al canal! Y como siempre en la parte central del fascículo Vamos a ver la línea de tiempo Con los distintos arcos argumentales Y equipos creativos que han pasado por la vida de este personaje Y aquí podemos ver otros personajes Los personajes del mundo de Mystic Destiny Corb Wagner y SSL Que eran de Corb Wagner Su hijo Nightcrawler Graydon Creed Nightcrawler Nightcrawler es uno de mis personajes favoritos De los X-Men y de Marvel Acá podemos ver a Roe Personaje también bastante copado Y ahora vamos a ver como siempre Al dorso del fascículo coleccionable Cuál es la próxima figura que va a salir en la colección En dos semanas En dos semanas El número 15 en los kioscos Loki Loki el hermano de Thor Aquí podemos ver una imagen de la figura y el póster coleccionable Que saldrá con ella Y bueno amigos Habiendo visto todo el fascículo coleccionable Ahora vamos a pasar a mostrarles el póster desplegable Bueno amigos Ha llegado el momento de mostrarles el póster desplegable Así que vamos a pasar a ello Con la ayuda de Sailor Y aquí pueden ver Amistick Con Sabertooth Dientes de sable Muy lindo póster Muy linda ilustración Aunque como solemos decir Con Sailor A nosotros nos encantan Especialmente los que son portadas De cómics clásicos De Marvel Como suelen sacar a veces en póster Pero bueno Si bien este no es uno de ellos La ilustración está copada realmente Así que nos gusta bastante ¿Qué les parece a ustedes amigos? ¿Les gusta este póster? Déjenos en los comentarios Y bueno Ahora vamos a pasar al número principal Que es el unboxing Vamos a sacar la figura de Mystique De la caja ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Las figuras no lo tienen tan así, miren el cinturón de calaveras que copado que está, realmente un detalle muy copado, las pliegues de su atuendo, sus botas, con sus tacos altos. ¡Gracias! Realmente una figura muy copada, a mí particularmente me ha gustado mucho, a vos Sailor, ¿te gustó? A Sailor también, un personaje muy copado, unas sexy villanas del universo Marvel y de los X-Men, y como siempre les mostramos en la parte de abajo de la base, cada una de estas figuras posee un sticker, una estampilla con un código de autenticidad, ya que es una colección limitada, cada figura es única, este es el código de la nuestra. Y bueno amigos, ¿qué les ha parecido esta figura? ¿Les ha gustado? A nosotros nos ha gustado mucho, esperamos en los comentarios sus opiniones, y que si les gustó este video nos dejen por favor un me gusta, los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún, apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agregamos un video nuevo. Le agradecemos a la hermosa Sailor Gamer, mi amor de Norteamérica, por haberme asistido en este unboxing, y los invitamos a todos muy especialmente a visitar y suscribirse a su canal, donde van a encontrar un montón de videos copados de unboxing, reviews, videojuegos, transmisiones en vivo, que en cualquier momento va a seguir haciendo. Y bueno amigos, esperamos que se encuentren muy bien, nos vemos muy pronto con un nuevo video, y hasta entonces nos despedimos. Chau chau. Chau chau.